Tiempo condicional, verbos terminados en IR. Video número 27. Empezamos con el verbo CONFUNDIR. To confuse. Yo confundiría, tú confundirías, él, ella, usted confundiría, nosotros, nosotras confundiríamos, vosotros, vosotras confundiríais, ellos, ellas, ustedes confundirían. La secretaria no confundiría los documentos. CONSUMIR. To consume. Yo consumiría, tú consumirías, él, ella, usted consumiría, nosotros, nosotras consumiríamos, vosotros, vosotras consumiríais, ellos, ellas, ustedes consumirían. CONSUMIR. Yo solo consumiría alimentos muy saludables. Persuadir. To persuade. Yo persuadiría, tú persuadirías, él, ella, usted persuadiría, nosotros, nosotras persuadiríamos, vosotros, vosotras persuadiríais, ellos, ellas, ustedes persuadirían. Persuadirían. Luisa persuadiría a su esposo para que comprara un carro o un coche nuevo. ABURRIR. To bore. Yo aburriría, tú aburrirías, él, ella, usted aburriría, nosotros, nosotras aburriríamos, vosotros, vosotras aburriríais, ellos, ellas, ustedes aburrirían. Juan aburrirían. Juan aburriría a sus hermanos con sus poemas interminables. EXHIBIR. To exhibit. Yo exhibiría, tú exhibirías, él, ella, usted exhibiría, nosotros, nosotras exhibiríamos, vosotros, vosotras exhibiríamos, vosotros, vosotras exhibiríais, ellos, ellas, ustedes exhibirían. Los nuevos pintores exhibirían sus cuadros en el museo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!